Salud en crisis, COVID-19 en PBO. Pero miren la desgracia que está pasando en el Hospital Sabogal del Callao. Esto es una desgracia y es verdad, miren. Cinco para las ocho y la gente acá en el Hospital Sabogal haciendo una cola desde las cinco y media de la mañana a la intemperie y la única excusa es de que no hay sistema para atender. Se le ha hablado a los vigilantes para que digan, bueno, que hagan la cola adentro y no pasar tanto frío y la gente se está enfermando. Así, de esta manera, la inoperancia de los funcionarios, los ejecutivos de este hospital. Es lamentable, pero así está ocurriendo. Y miren lo que pasa entre Pisco y Nazca. Miren lo que pasa en Pisco. La gente clama por atención a un familiar en el hospital de esa localidad. ¡Sus madre! ¿Qué te pasa eso? ¡No va a salir a mi sobrina! ¡Está destrozada que su gobierno tiene tres días que no hay que ir! ¡Ya se fueron los policías! ¡Ni te van a salvar! ¡Ni te van a salvar los policías! ¡Ya se fueron! 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 a los enfermos botados. A mi cuñado lo tienen aquí, que está con neumonía, está aquí más, y lo tienen tres días que no le queman de peñal. Ha entrado a verlo su esposa y resulta que él está mojado. El paciente del costado estaba todito todo, 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 calato, ni siquiera lo habían visto. A las enfermeras, a las técnicas, como que le da asco. Ahora el médico dice que no puede hacer nada, o sea, lo deja ahí al paciente que se muera. Y ese es nuestro malestar y es por eso que nosotros aquí estamos reclamando. Hemos tenido que reclamar, hacer bulla, pelear, meternos, para que nos puedan hacer caso. Por favor, pasa esto, Fili, esto está pasando aquí en el seguro de Pisco. No nos hace... Y este es lo que pasa en Piura. Van, inauguran supuestamente un hospital, que ustedes ya saben que no es inauguración, sino es una puesta en escena, es una finta, y está incompleto. No puede atender. Esto es la verdad de Piura. Miren. Se les ha manifestado y se les ha informado estos hospitales, deben contar con oxígeno, deben contar con generador y con recurso humano. Y siempre se ha manifestado que las coordinaciones están así. Y que mientras no tenga todo esto, nosotros no vamos a poder atender pacientes por más que queramos. Porque la idea que ustedes tienen que tener es, si bien un hospital construido por el gobierno central, tiene que funcionar correcta e idóneamente para poder salvar vidas, y no al revés. Entonces, lo único que estamos mencionando en este momento es todo lo que tenemos manifestado, todo lo que tenemos informado en todas las reuniones que hemos tenido, se cumpla, para poder recibir un hospital que realmente cubre el propósito que todos deseamos. Ahí a los días salió el señor de la reconstrucción con el alcalde provincial indicando que ya habían adquirido esos exotamos. Por eso que nosotros hemos estado tranquilos todo este tiempo que han estado construyendo, porque hubo esa seriedad, ese compromiso. De verdad, la causa extrañeza y sorpresa que no se haya cumplido, no sé qué razones habrán, se habrán suscitado, pero, como ahí se menciona, ya se había previsto en exotamos. Por el tema de los hospitales se les dejó bien claro cuáles son los requisitos mínimos y no porque se los ocurriese, sino porque eso estamos sufriendo 110 días o no hemos sufrido los primeros meses por el oxígeno. Por una buena gestión de nuestro gobernador de Internet, somos la única región que tiene el cuento insotante. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.